Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro canal. Hoy vamos a entrar en un tema que ha conmocionado a la humanidad a lo largo de los tiempos. La envidia. En particular, vamos a explorar la vida de alguien que enfrentó las garras de la envidia, un viaje a través de los caminos oscuros y complicados que esta emoción puede trazar. Prepárense para descubrir la historia del envidioso que falló. Vamos a sumergirnos en este relato intrigante y lleno de lecciones. Un joven llamado Carlos vivía en una bonita casa de paredes blancas y tejado colorado, situada en las afueras de la ciudad. La vivienda estaba rodeada de jardines floridos, sonoras fuentes de agua y un enorme huerto gracias al cual disfrutaba todo el año de verduras y hortalizas de excelente calidad. Carlos era un tipo privilegiado que lo tenía todo, pero curiosamente se sentía frustrado por no haber podido cumplir uno de sus grandes sueños, llenar su propiedad de árboles frutales. Durante meses había intentado cultivar distintas especies empleando todas las técnicas posibles, pero por alguna extraña razón las semillas no germinaban, y si lo hacían, a las pocas semanas las plantas se secaban. Con el paso del tiempo el hecho de no tener un simple limonero le produjo una sensación de fracaso que no podía controlar. El huerto de Carlos estaba delimitado por un muro de piedra tras el cual vivía Jairo, su vecino y amigo de toda la vida. Él también tenía una casa muy coqueta y un terreno donde cultivaba un montón de productos del campo. Podría decirse que ambas propiedades eran muy parecidas salvo por un pequeño detalle, Jairo tenía un hermosísimo ejemplar manzano que despertaba en Carlos feos sentimientos de rabia y celos. ¡Qué fastidio! Jairo tiene el manzano más impresionante que he visto en mi vida. Si la calidad de nuestra tierra es igual y regamos con agua del mismo pozo, ¿por qué en mi huerto no prosperan las semillas y en el suyo sí? Es injusto. En lo de que era impresionante Carlos tenía toda la razón. El árbol superaba los 15 metros de altura y era tan frondoso que sus verdes hojas ovaladas daban en verano una sombra magnífica. Ahora bien, lo más bonito era verlo cubierto de flores en primavera y cargadito de frutos los meses de verano. Si todas las manzanas de la comarca eran fantásticas, las de ese manzano no tenían parangón, una vez maduras eran tan grandes, tan amarillas y tan dulces, que todo aquel que las probaba las consideraba un auténtico manjar de los dioses. Por fortuna Jairo era dueño de una obra de arte de la naturaleza, pero su amigo Carlos, en vez de alegrarse por él, empezó a sentir que una profunda amargura se instalaba en lo más hondo de su corazón. Tan fuerte y corrosiva era esa emoción, que en un arrebato de envidia decidió destruir el maravilloso árbol. Hasta aquí hemos llegado. Contaminaré la tierra donde crece ese maldito manzano. Sí, eso haré, echaré tanta porquería sobre ella que las raíces se debilitarán y eso provocará que el tronco se vaya destruyendo lentamente hasta desplomarse. Jairo es tan inocente que jamás sabrá que fui yo quien se lo cargó. Así pues, una noche de verano en la que salvo los grillos cantarines todo el mundo dormía, se deslizó entre las sombras, trepó por el muro cargado con un saco lleno de basura, avanzó sigilosamente hasta el árbol y vació todo el contenido en su base. Cometida la fechoría regresó a casa, se metió en la cama y durmió a piernas sueltas sin sentir ningún tipo de remordimiento. A partir de ese momento la vida de Carlos se centró en una sola cosa, conseguir derribar el esplendoroso árbol de su amigo. El plan era mezquino, miserable a más no poder, pero él se lo tomó como algo que debía hacer a toda costa y no le dio más vueltas. Cada atardecer recogía desechos como las pieles de las patatas, las raspas de los pescados que guisaba, las cacas que las gallinas desperdigaban por todas partes. Todo acababa en el saco. Al llegar la noche, como si fuera un ritual, saltaba el muro y lanzaba los apestosos despojos a los pies del árbol. ¡Hala, aquí tienes, todo esto es para ti! De regreso a su hogar se acostaba con una sonrisa dibujada en el rostro. En ocasiones los nervios le impedían dormir y permanecía despierto durante horas, regodeándose en su maquiavélico objetivo, la muerte de ese detestable manzano está muy cerca. ¿Qué equivocado estaba el envidioso Carlos? Al concebir su macabro proyecto se le pasó por alto que cada vez que echaba restos de comida o excrementos sobre la tierra la estaba abonando, así que el resultado de su acción fue que el árbol ni se pudrió ni se secó, sino que, al contrario, creció todavía más sano, más fuerte, más altivo. En pocas semanas alcanzó un tamaño nunca visto para un ejemplar de su especie, sus ramas se volvieron extremadamente robustas, y lo más increíble, empezó a dar manzanas gigantescas como sandías. Su dueño, consciente de que eran únicas en el mundo, pudo venderlas a precio de oro y se hizo rico. Durante años y a pesar de la evidencia, Carlos siguió cometiendo la torpeza de echar desperdicios sobre las raíces del manzano. El muy mentecato seguía convencido de que algún día lo vería desaparecer. Como te puedes imaginar, nunca logró su propósito y su amigo Jairo vivió cada vez mejor. La envidia es un sentimiento tan antiguo como la humanidad misma. Ha existido a lo largo de la historia y ha jugado un papel importante en la vida de las personas, influenciando sus acciones y relaciones. La envidia es un fenómeno complejo que involucra emociones negativas como el resentimiento, la tristeza, la frustración y la ira. A menudo surge cuando percibimos que alguien posee algo que deseamos intensamente y sentimos que no podemos alcanzarlo. La envidia puede manifestarse en diversas formas y grados. Puede ser sutil, como una sensación pasajera de malestar al ver el éxito de un amigo cercano, o puede ser intensa y arraigada, consumiendo a una persona hasta el punto de afectar su salud mental y emocional. El impacto de la envidia puede ser devastador tanto para el envidioso como para la persona objeto de la envidia. Es fundamental comprender las causas subyacentes de la envidia para abordarla de manera efectiva. En gran medida, la envidia surge de comparaciones. Vivimos en una sociedad que fomenta la competencia y la comparación constante con los demás. Las redes sociales, por ejemplo, pueden exacerbar este fenómeno, ya que nos brindan una ventana a las vidas aparentemente perfectas de otros, sus logros y posesiones. Al compararnos con los demás, inevitablemente encontraremos a personas que parecen tener más éxito, riqueza, amor o felicidad. Esta comparación puede llevarnos a sentirnos insatisfechos con nuestras propias vidas y a experimentar envidia hacia aquellos que parecen tener lo que anhelamos. Es importante recordar que lo que vemos en la superficie puede no ser la realidad completa. Cada persona tiene su propia historia, luchas y desafíos. Además de la comparación, la baja autoestima puede alimentar la envidia. Cuando no nos sentimos seguros o valiosos en nuestra propia piel, es más probable que envidiemos a quienes parecen tener éxito o ser apreciados por los demás. La envidia, en este sentido, puede ser una forma de proyectar nuestra inseguridad y frustración en lugar de enfrentarla y trabajar en mejorar nuestro propio bienestar. La sociedad moderna a menudo nos bombardea con mensajes que fomentan la adquisición de bienes materiales como un símbolo de éxito y felicidad. Esto puede llevarnos a desear lo que otros tienen, ya sea una casa lujosa, un automóvil de lujo o una vida aparentemente perfecta. La publicidad y los medios de comunicación a menudo nos muestran un estándar inalcanzable de perfección y plenitud, lo que puede cultivar sentimientos de envidia y generar una búsqueda constante de más. Es crucial reconocer que la envidia no es un sentimiento que debamos reprimir o negar. Es una emoción humana, y como tal, necesita ser comprendida y manejada de manera saludable. Ignorar la envidia puede llevar a un ciclo destructivo de negatividad y amargura. En cambio, podemos usarla como una señal para explorar más profundamente nuestras propias metas y deseos y trabajar en nuestro crecimiento personal. Una forma efectiva de lidiar con la envidia es cultivar la gratitud. La gratitud nos permite enfocarnos en lo que tenemos en lugar de en lo que no tenemos. Reconocer las bendiciones y logros en nuestra vida puede cambiar nuestra perspectiva y ayudarnos a valorar lo que hemos alcanzado. Practicar la gratitud diariamente puede actuar como un antídoto contra la envidia y fomentar un sentido de satisfacción y paz interior. Además, es importante practicar la empatía y el aprecio genuino por los demás. Cuando celebramos los logros y la felicidad de las personas que nos rodean, en lugar de envidiarlos, cultivamos relaciones más positivas y significativas. Comprender que cada persona tiene su propio viaje y desafíos nos permite conectar de manera positiva y más tolerante. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta espectacular reflexión. No olvides suscribirte, dar like. Nos vemos en un próximo video.